Música Les hemos convocado para presentarles el programa estratégico de recuperación y transformación económica PERTE, que es un programa de Enmasa para la digitalización del ciclo integral del agua en Santa Cruz. Estamos hoy aquí para presentar una inversión de más de 8 millones de euros que Enmasa va a realizar para digitalizar el ciclo integral del agua en nuestro municipio, lo que es lo mismo, implantar contadores de carácter digital en todos los hogares de los chicharreros y chicharreras, junto a la puesta en marcha de iniciativas para disminuir las pérdidas de agua, aumentando la eficiencia y también la sostenibilidad de este sistema. Presentamos, además, este programa en un momento donde se ha declarado la emergencia hídrica de la isla de Tenerife, en una situación en la que yo creo que lo mejor que podemos hacer las Administraciones para revertir esta situación es mejorar e invertir, mejorar la eficiencia de nuestro ciclo integral del agua e invertir en el mismo. Esta inversión, bueno, hay que decir que las pérdidas de agua en Santa Cruz están por debajo de la media de las pérdidas de agua en Canarias, bastante por debajo. En Santa Cruz estamos en un 8,9 y la pérdida media de agua en Canarias es del 25%. Esta inversión que ya dije que es de más de 8 millones de euros, hay que decir que es una inversión donde unos 5 millones de esos 8 vienen de fondos europeos, de fondos Next Generation, en un programa en el que en masa ha conseguido el aval de los proyectos europeos. De hecho, ha sido considerado el cuarto mejor de todo el Estado español, con lo cual, bueno, es una noticia muy, muy buena. Presentamos este proyecto, además, coincidiendo el viernes con el Día Mundial del Agua, donde yo creo que la sensibilización y la concienciación sobre el uso del agua va a ser el eje central de las recomendaciones. Yo quiero felicitar al equipo de en masa con su gerente, que lo tengo a mi lado, Ignacio Muñiz, y con su presidente, que lo tengo a mi otro lado, que es Carlos Tarife, a todo el equipo del servicio del ayuntamiento, al equipo de en masa, porque han conseguido sacar adelante un proyecto muy, muy relevante, muy importante, para mejorar la eficiencia del agua en Santa Cruz, del ciclo integral del agua en Santa Cruz, y además lo han conseguido con el reconocimiento del Ministerio de Transición Ecológica y, por lo tanto, del Gobierno y de los fondos europeos. Creo que han sido un ejemplo, en este caso, que se suma ya a todas las inversiones que estamos realizando y que el concejal ya les ha contado en muchas ocasiones, que tienen que ver con Vertido Cero y otras inversiones que estamos realizando en estos años. Y ahora me cuentan que hay un vídeo, que hay que dar un paso a un vídeo. Santa Cruz de Tenerife, una ciudad que apuesta por mantenerse a la vanguardia, avanzando hacia el futuro desde la sostenibilidad. En masa, con más de 80 años de historia, gestionando el ciclo integral del agua, da un paso más en su gestión. Presentamos el Programa Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, PERTE, de Digitalización del Ciclo Integral del Agua, una iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz es testigo de una revolución que tendrá un impacto muy favorable en el servicio de agua y el acceso a datos de consumo en tiempo real, contribuyendo a un manejo del agua responsable, transparente y sostenible. Estamos implementando tecnologías para monitorear, analizar y gestionar nuestro recurso más preciado de manera más inteligente. Nuestros equipos trabajan para instalar contadores inteligentes, sistemas de monitoreo en tiempo real y herramientas de análisis de datos. Todo diseñado para optimizar cada gota de agua que fluye por nuestro municipio. Gracias a estas innovaciones podremos prever incidencias antes de que surjan, garantizando un servicio de alta calidad. Pero no se trata solo de tecnología, es un compromiso con nuestro entorno, con nuestra gente. Santa Cruz se embarca en un viaje hacia un futuro más sostenible. Este proyecto es redactado y cumpliendo las fechas de esas bases se entrega en febrero de 2023. De febrero de 2023 hasta noviembre de 2023, que se producen las adjudicaciones, se van contestando requerimientos del Ministerio, ampliando todo nuestro proyecto, explicando todas las actuaciones que reflejamos en el proyecto. Este proyecto hay que decir que se redacta íntegramente desde en masa. Es un proyecto que tiene que ver con digitalizar el ciclo interno del agua. Es un proyecto muy tecnificado. Al final, esa resolución de noviembre del Ministerio lo adjudica. Era una resolución con que se presentan más de 100 proyectos en toda España. Resultan, al final, aprobados para ser subvencionados 30 proyectos. Se presentan, en total, más de 1.200 millones de euros. La subvencionada de 200 millones, la sexta parte. Y resulta adjudicataria en masa, siendo el cuarto mejor proyecto a nivel nacional. Y el primero de las Islas Canarias, en el cual se presentan siete proyectos. A partir de ahí, esa aprobación y la subvención tienen unas bases que nos llevan a ejecutar en dos años y medio, dos años más, seis meses más de prórroga, ese proyecto y hacerlo realidad. Ese proyecto ha comenzado en el mes de enero y finaliza con esa prórroga de seis meses, 30 de junio del 2026. Ese proyecto, al ser digital, tiene 22 actuaciones, de las cuales 10 tienen que ver con actuaciones digitales, de herramientas digitales, a través de nuevas plataformas, porque el proyecto consiste fundamentalmente en obtener más datos del consumo del agua, más datos de la fabricación del agua, de las diferentes redes de distribución, la red de alcantilallado, vertidos, de agua regenerada. Ahora se obtienen más datos. Como ejemplo, se van a instalar nuevos contadores en todas las viviendas y en todos los comercios e industrias. Son digitales. Hasta ahora se acudía a través de un lector cada dos meses a tomar la lectura y tomar el dato de ese contador. Ahora mismo estará automatizado y son lecturas cada hora. Con lo cual, multiplicar 24 horas por dos meses, 60, pues son el número de datos, mucho mayor número de datos. Para ello, por eso están enfocadas las actuaciones, muchas de ellas, al tratamiento de estos datos, a base de nuevas plataformas. Bien, estas, como decía, estas 22 actuaciones, por nombrarlas, pero muy rápidamente, tienen que ver primero con el tema de la distribución, alcantarillado, herramientas digitales, como he indicado, y agua regenerada. Las 22 actuaciones, en la resumo, la primera, por ejemplo, tiene que ver con la utilización de los parámetros eléctricos del ADAN. Pues el ADAN es la planta de desalación del agua. En esa planta de desalación, lo que vamos a montar, pues es una placa fotovoltaica de 300 kilovatios para buscar la reducción de la usana de fidencia energética, la reducción del consumo energético. Nuevos autómatas de telecontrol en diferentes estaciones de agua potable. Tenemos 31 depósitos, pues ahí también se instalarán nuevos autónomas para controlar. Nuevos autómatas para contadores sectoriales. Tenemos 69 sectores en la ciudad. También ahí se instalarán. Para fugas de la red también se instalan, se instalan diferentes autómatas en zonas de la red para utilizar las fugas con mayor celeridad y poder actuar sobre ellas. Y lo más importante, la actuación 5, la implantación de telelectura en el parque de contadores. Se van a sustituir los cantadores de la ciudad con los cantadores digitales que, como digo, tomarán lectura cada hora. Con lo cual, esto permitirá conocer perfectamente por periodos horarios y diarios y por meses también el consumo de todos los usuarios y, por lo tanto, de ahí detectar cualquier incidencia y poder acceder a esa incidencia. Creemos que con esto se reduce un 1% el consumo de agua en la ciudad, que es un beneficio para toda la isla al haber un 1% más de agua a disposición de la isla. Otra actuación es un banco de pruebas para el estado de contadores. Los contadores a partir de ahora también estarán, tenemos un banco dentro de masa que permitirá conocer los errores de cada contador. Se van a cartografiar todos los pozos negros de la ciudad. Con lo cual, además de tener un censo de pozos negros que es obligado por norma, podremos proponer estrategias para poder conectarnos a la red de alcantarillado y saneamiento. Alcantarillado también en diferentes puntos de la ciudad se va a sensualizar, se monotrizan y con eso se consigue una calidad del agua. Se conoce la calidad del agua, se detectan valores. Se monotrizan también los vertidos al dominio público hidráulico. Y, como decía, a partir de aquí, pues, de la actuación ya 10 son todo el tema de autómatas. Como digo, son 10 actuaciones que vienen con herramientas digitales, diferentes plataformas y plataforma para gestión de datos, para tratamiento de telelectura. Y ya, por último, también se va a desarrollar una web app para aportar al ciudadano. Se desarrollará esta nueva plataforma para compartir información con abonados, clientes y otros grupos de interés. Y también se tiene que actuar en ciberseguridad, implantación de un sistema de ciberseguridad específico de la red de operación y también de gestión del negocio. Además de eso, también se va a desarrollar una herramienta, la herramienta para el mantenimiento y la gestión inteligente de todas las instalaciones de masa. Y, por último, se va a colaborar, va a haber una colaboración con la Universidad de La Laguna, con la cátedra de la Big Data, para conocer todas las variables y hacer un estudio de investigación de todo esto. Y también incluye este proyecto un plan de comunicación, con lo cual esto es una rueda de prensa. Pero a partir de ahora, durante dos años, iremos estando informando a través del ayuntamiento, a los usuarios y a los medios en general. El presupuesto, creo que lo han comentado, pero es de 9 millones con IJIT. Está subvencionado a 5.500.000 euros. Por lo tanto, en masa con fondos propios, aporta menos y medio. Yo creo que estamos ante un proyecto muy importante para esta ciudad. Ya lo decía antes el alcalde, hay lugares en Canarias donde tienen pérdidas del 25% del agua potable y nosotros estamos peleando por reducir ese 8% y, por lo tanto, aprovechar un recurso que es absolutamente fundamental. Por eso, este proyecto, que engloba muchas cosas, como acaban de escuchar, desde ahorro energético hasta lo que va a afectar más directamente a los vecinos, que es el cambio directo de su contador, de su vivienda, pues lo que pretende es eso, reducir las fugas, controlar los vertidos, reducir el consumo energético a la hora de la producción del agua y del llegar el agua a cada hogar. Y también un ejercicio de transparencia, porque evidentemente con ese contador digital se va a saber exactamente qué se consume en cada municipio, en cada, perdón, domicilio. Nosotros, bueno, este proyecto nos va a llevar desde ya, ya estamos con trabajos previos, pero nos va a llevar hasta junio del 2026 con un calendario de los próximos dos años de cambio de 62.000 contadores. Es un dato que no se había dicho. Vamos a cambiar 62.000 contadores de domicilios de vecinos de Santa Cruz. Es un objetivo eso, de reducir el consumo del agua facturada en 127.000 metros cúbicos de agua al año, la mejora del rendimiento de nuestra red y, por lo tanto, bajar ese porcentaje de pérdidas de aguas que estamos sufriendo. Reducir también el consumo energético. Está calculado en un 10,13% menos todos los años ese consumo energético desde la principal fuente de agua que tenemos en Santa Cruz, desde la desaladora hasta que llega al grifo de cada una de nuestras viviendas. Y también, con todas las actuaciones en materia energética, reducir nada más y nada menos que 2.867 toneladas de CO2. Otro dato que también quiero aportar es que durante la implantación de este sistema, los próximos dos años, se van a generar 172 empleos en el municipio. Creo que es importante porque, insisto, va a ser un trabajo fundamental. Como bien comentó el gerente, vamos a hacer una campaña que para mí es una parte fundamental, una campaña informativa, porque ustedes saben, y aquí hablo como si estuviera hablando para que mi madre lo entendiera, que cuando suena el timbre de una vivienda y dicen soy de masa, hay que garantizar que sean de masa. Y, por lo tanto, vamos a hacer una campaña informativa para que todo el mundo sepa cuál es el objetivo. Y el objetivo es, precisamente, reducir esas fugas de agua y que haya seguridad cuando los trabajadores y operarios de masa accedan a los distintos domicilios para los cambios de contadores. Yo estoy muy satisfecho porque, al margen de ser presidente de masa, pues también llevo planificación estratégica y seguimos siendo la Administración canaria que más fondos europeos capta. Aquí estamos hablando de que este ayuntamiento solicitó una ayuda de 5,5 millones de euros y la hemos obtenido, quedando, como bien ha comentado, tanto el alcalde como el gerente en cuarto puesto. Y, por lo tanto, eso habla muy bien del Departamento Técnico de Enmasa. Y aquí están también representados el director de Servicios Públicos, Juan Cano, y la responsable del servicio del ciclo integral del agua, Sandra Dieste, que han hecho un magnífico trabajo. Creo que es importante que los vecinos sepan que aquí no nos vamos a quedar. Vamos a seguir haciendo más cosas para mejorar nuestra red, para seguir luchando, como bien dijo también el alcalde, contra el vertido cero y para llegar el agua desalada al distrito suroeste a esos 55.000 usuarios, cuestiones que presentaremos en las próximas jornadas. Muchísimas gracias y aquí estamos para cualquier otra pregunta. De los 82.000 contratos que tenemos en el municipio, pues la factura electrónica está rozando los 30.000 usuarios y, por lo tanto, desde tu propia casa, a través del ordenador, puedes ver el consumo. Lo que pasa es que, en este caso, va a ser un consumo absolutamente real y al día. Y no solo vas a ver el consumo, sino que nos va a evitar situaciones que, por ejemplo, hemos vivido el alcalde y yo en otros tiempos, donde habían fugas de agua, no detectabas y se abrían socavones en algunos sitios de la ciudad. Eso nos ha ocurrido en algunos puntos de la ciudad. Y eso, a día de hoy, se detectaría una anomalía y, por lo tanto, se actuaría de manera inmediata porque, precisamente, la lectura es, pues, al momento y absolutamente digitalizada. Cuando se cambia un contador, por lo tanto, funciona exactamente igual que antes. Se puede medir cada lectura, cada dos meses, como se hace actualmente. Y sí que es verdad que todo esto lleva incluido herramientas digitales, plataformas, y cuando estén instaladas se empezará a poder nacer de forma digital. ¿Cuándo será esto? Me imagino que a lo largo, al principio de enero de 2026, ya habrá contadores que se podrán leer de forma digital.